Y después voy a ver cómo formó el mediocampo. Y él ayer hizo 30 minutos de fútbol y a medida que fueron pasando los minutos sintió que se sentía una cierta pesadez. Entonces por eso paró y hoy estuve conversando con él, con los doctores. Si hay alguien que no merece arriesgárselo es a Román. Es alguien que quiere jugar siempre, por empezar. Entonces tal vez puede llegar a esconder algo. Y yo lo que no quiero es que tenga una lesión y que me lo saque por todo el campeonato. Esa es la realidad. Las dudas están atrás y en el medio. ¿Y en qué sector se puede saber? ¿En qué lugar? En la defensa. Atrás y en la defensa. ¿En el medio o en el mediocampo? ¿En los laterales o en el centro? Atrás y en la defensa, los cuatro de atrás y los cuatro del medio. De esos ocho no tiene ninguno que... Tengo, no sé cómo va la posición, no la sé. Si Boca pierde con Racing, ¿se le termina el campeonato? No tenemos pensado a eso. Entonces no tengo respuesta. Sí, bueno, pero no tengo pensado. Usted me está diciendo si pierde, me dio uno solo. Continuando con esta inclusión de Gigliotti y la salida de Blandi, más allá de los argumentos que usted ha ofrecido y manifestado. ¿Puede llegar a haber sentido alguna presión extra a Blandi de haber tenido un goleador en el banco como Gigliotti, que además fue pedido por usted? No, no creo. Él tuvo, él seguro que en el campeonato pasado o en la Copa arrancó tal vez detrás de otros números nueve, pero terminó jugando él y empezó jugando él. Se lo preguntaba porque usted fue conocedor del puesto. No, la número nueve se la di a él. Y yo, conocedor del puesto, sí, pero yo sabía que... Quizás no sea lo mismo arrancar de titular que arrancar de atrás. Para un nueve de Boca. No sé, la verdad que no sé. Con respeto a Carlos, bueno, nosotros somos amigos, no hace falta que nos encontremos este domingo para vernos, para charlar o para estar juntos. Domingo es un partido donde él va a tratar de hacer ganar su equipo y yo voy a tratar de hacer ganar el equipo que dirijo yo. Es una cosa lógica. El profesionalismo deja de lado por unos cuantos minutos los sentimientos de uno hacia el otro. En su cabeza, por supuesto sin dar los integrantes, ¿hay un equipo ideal en este momento? ¿Un equipo de Boca ideal? Y a noventa y pico por ciento, sí.